Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es casi una misión imposible que Messi pueda quedarse en el Barcelona. Y al parecer es inevitable su marcha del club blaugrana. Está sonando varios nombres para sustituir al crack argentino. Pero ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy próxima al Paris Saint Germain acaba de informar que las negociaciones entre Bartomeu y el jeque del PSG ya están muy avanzadas por el que probablemente va a ser el terueque del siglo. Neymar al Barcelona a cambio de Messi y Suárez que jugarán en el PSG y sin dinero de por medio. Es la jugada financiera perfecta para cuadrar el fair play financiero. Es decir, que Neymar ficharía por el Barcelona ficharía lógicamente gratis y a cambio se irán Messi y Suárez al PSG. Sinceramente me parece perfecto. Dentro de lo malo es perfecto. Porque ya es inevitable la marcha de Messi y yo creo que mejor que se vaya gratis a otro club pues al menos que venga Neymar. Que en mi opinión es el mejor o el segundo mejor jugador del mundo en la actualidad después de Messi. Entonces, Messi le queda un año de contrato, Suárez le queda un año de contrato y Neymar le quedan tan solo dos años de contrato, hasta el 2022. Neymar, como afirma la misma fuente, ya no está a gusto, ya tiene decidido abandonar el PSG este año, sobre todo después de perder la final de la Champions League y su deseo es volver al Barcelona y ser el sustituto de Messi, ya que Messi no va a estar, ser el sustituto de Messi en Can Barça. Y el sueño del jeque es tener a Messi en su equipo. De hecho, la misma fuente también afirma que el jeque siempre su gran sueño ha sido tener a Leo Messi en su equipo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.